bueno amigos aquí vamos nuevamente en un vídeo más de calles aventuras y más desde un lugar muy bonito un lugar muy ya sorprendente se podría decir porque es la naturaleza y la belleza que dios ha dejado para nosotros y pues aquí también viendo a la inteligencia que dios ha dejado a los hombres con estos avioncitos con estas verdad que van ahí ya aterrizando el aeropuerto internacional de san francisco california así es que aquí estamos tratando de hacer un vídeo nuevo un vídeo más para que ustedes se diviertan juntamente conmigo aquí vean las abecitas ahí también hay bastantes verdad y pues allá otra ave pero pues metálica otra ave que está hecha por los hombres así es que ahí va y pues disfruten de la vista bonita que podemos tener acá podemos disfrutar de esta bonita vista en este lugar así es que disfruten de todo lo que se pueda disfruten de todo lo que podemos poner acá en estos vídeos y pues ahí pidiéndoles también que se suscriban al que no está suscrito que le dé su like aquellos que pueden comenten los y vean lo bonito y maravilloso que son los vídeos que hacemos acá hay calles aventuras y más así es que vamos a caminar un poquito aquí en este camino de piedra que está en medio de del mar en medio de la bahía vamos a caminar pues un poquito no está muy no está muy así floja las piedras pero si se puede caminar bonito acá así es que vamos a ver de dónde podemos acercamos la cámara para los aviones pero pues acá sí 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 pasan ya bien cerca de uno cuando pasan sobre la cabeza o en arriba de uno pero pues yo con acercó la cámara pues por eso se ven así pero ya estando aquí ya arriba de mí pues por eso se ve así de bonito estos aviones que van ya para el aeropuerto como les comento así es que esto es lo bonito y divertido que salimos a grabar para que nos divirtamos todos juntamente en este su canal de calles aventuras y más verdad siempre tratando de grabar nuevas nuevos escenas nuevos lugares para que también ustedes se diviertan y vean lo bonito que es hoy vienen dos aviones juntos también en los aviones que van al mismo tiempo bien pero pues siempre la pista es grande un día pues iremos a tratar de grabar allí para que se vea todo bien también así es que esto es lo bonito de andar grabando lo bonito de andarse divirtiendo en estos vídeos y pues aquí la agüita también aquí estamos en las piedras estas que vamos caminando y aquí estaba grabando los aviones estaba grabando todo eso verdad viendo lo bonito que es todo aquí disfruten de esta vista muy bonita que podemos tener verdad yo sé que pues hay muchos que ven constante los vídeos y pues como les vuelvo a pedir de favor dejan allí su like comenten los compartan los con sus amigos con sus familiares para que también vean esta clase de vídeos ahí viene una lancha pesquera ya de de regreso pienso yo que ya vienen con su carga porque sí y vaya para el muelle si es que usted lo bonito de salir a grabar como les vuelvo a decir bonito divertido y pues sobre todo entretenido y pues más cuando se trata de estos lugares de estos paisajes bonito para divertirnos así es que vean todo lo que salimos a grabar para que ustedes también se diviertan y vean lo bonito que es todo esto acá en san francisco california no se oyen bonito el sonido de los motores de los avioncitos se oye muy cerca se oye fuerte como les digo aquí pasan muy cerca de este lugar pasan ya bajito que ya van prácticamente con destino a aterrizar ya está cerca de aquí pues por eso se oye así pasan bien bajitos o bien bien cerca ya de aquí este lugar así es que esto es lo bonito de los vídeos para que ustedes se diviertan ustedes vean lo bonito que son todo esto y ya con el sol así pues ya un poco a tardecito ya un poco va bajando el sol se ve ya más bonito todo grande ese avión normalmente si se ve así grandote cuando uno ve de aquí que yo acerque la cámara o la leje pero si están grandes estos aviones si es que gracias por estar siempre aquí pendientes de estos vídeos disfruten de toda la vista que podemos tener aquí disfruten de todo lo que podemos ver las maravillas que dios nos ha dejado y pues me da ya la inteligencia del hombre que hace muchas cosas porque ya están aquellos edificios hasta allá al fondo que verdad también son construidos por los hombres que dios le ha dado su inteligencia y aquí pues tratando de grabarles un poquito más de aquí pues también ya cerca de otro lugar a siempre aquí mismo tratamos de caminar un poquito traté de caminar para acá para que se vea así cerca el agua y como se oye y pues como ponea también le voy a dar vuelta la cámara para que vean si si se es acá vean y pues se ve bonito se ve muy muy bonito la creación de dios que podemos disfrutar cada día aún por medio de estos vídeos por medio de estas escenas por medio de todo esto podemos ver lo que dios nos ha dejado y aquí pues siguiendo grabando los aviones a los aviones ya no oyeron el sonido oyeron el sonido oyeron el sonido porque si son aviones muy grandes que pasan aquí y vienen aterrizar ya a san francisco california miren que bonito se ve ya este atardecer así con el sol ya bajando pues ya poniéndose los colores allá así pues la bahía así bonito, bonito vean que los colores como combinan estos colores solo los pinta alguien perfecto estos colores solo los pinta alguien sin pincel los pinta nuestro Dios nuestro creador pinta todos estos colores bonitos, maravillosos que podemos observar y aquel de la moto que pasa bueno no olviden suscribirse y pues siempre estar pendiente de aquí de los videos y pues nos vemos a la próxima si Dios quiere así es que no olviden dejar su like y suscribirse nos vemos a la próxima 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 ¡Gracias!